En una tabú cuadrado tu tato y una corona Con el pelo marañado queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aman son de hueso y tu vientre sabe apalacatar tu cuerpo El hace verano y miren tormentas y yo el meón Que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado pero simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada ¡Gracias! ¡Gracias! No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado pero simple ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!